¿Qué tal? Comenzamos esta tarde en Brasil. ¿Cómo estás, Francisco? Y este escándalo de Petrobras y la detención de José Rousseau tiene trayendo repercusiones y, bueno, también aquí en nuestro país, como hemos visto en las primeras planas de hoy, pero, bueno, sobre todo en el Brasil con esta última encuesta que le da a Dilma Rousseff la mayor desaprobación de un presidente desde que el Brasil ha regresado a la democracia. Efectivamente, Josefina. Es realmente impactante, ¿no? El nivel a la que está llegando la crisis política, porque es una crisis política, por más que el presidente Lula quisiera, el expresidente Lula y la propia Dilma quisieran, digamos, limitar, digamos, la apreciación de la crisis al tema económico, ¿no? Así es. Y como hablábamos del escándalo, cinco ex directivos de OAS, una de las empresas cuestionadas, han sido condenados a cuatro y dieciséis años de cárcel por corrupción en la empresa Petrobras. De otro lado, según un sondeo de la empresa Datafolia, la presidenta Rousseff, como hemos dicho, tiene la popularidad más baja registrada de un jefe de Estado desde que el Brasil regresó a la democracia. Al menos el 66% de los brasileños respalda la iniciativa del presidente del Congreso, Eduardo Cuña, de iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, mientras un 38% estima que Rousseff debería abandonar la presidencia, según un reciente sondeo de Datafolia. La encuestadora brasileña, que entrevistó a 3.358 personas de 200 municipios con un mangen de error de 2%, considera este último índice como un nuevo récord para todos los mandatarios, evaluados en los últimos 25 años, colocando a Rousseff como la autoridad más impopular detrás del expresidente Fernando Color de Melo, que renunció en 1992. A esto se suma una nueva inquietud social y es que al arranque de este jueves, el dólar amplió su valor llegando a una máxima de 3,5 reales, situación que no se veía desde el año 2003. La volatilidad del mercado cambiario es una respuesta frente a la crisis política y el descrédito en las autoridades cercanas al entorno de Rousseff, envueltos en los recientes escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Al respecto, el gobernante Partido de los Trabajadores lanzó un expo televisivo con que buscan justificar las bases financieras, ajustes fiscales y demás recortes aplicados en los últimos 10 años de poder para sopesar la crisis económica. En 10 minutos de video, personajes de la política como el expresidente Ignacio Lula da Silva, actores como José de Breu e incluso la misma Rousseff destacan los logros del PT y denuncian a su vez las trabas de los dirigentes de la oposición para agudizar la crisis política. Estamos en un año de travesía y esta travesía va a llevar el Brasil a un lugar mejor. Estamos actualizando las bases de la economía y vamos volver a crecer con todo nuestro potencial. Quien piensa que nos falta energía e ideas para vencer los problemas está enganado, sin suportar presiones y hasta injusticias. Esta propaganda llega ahora después de que el presidente de la constructora OAS, José Aldemariño Piñero, conocido como Leo Piñero, fuera condenado a 16 años y cuatro meses de cárcel por el pago de sobornos a Petrobras por cerca de 8,6 millones de dólares. La Justicia Federal de Brasil también encontró culpables a otros cuatro directivos por delitos relacionados a la red de corrupción en torno a la petrolera, que en los últimos años se benefició con 2 mil millones de dólares a través de fraudes en contratos y licitaciones. Y este spot va a comenzar a ser transmitido también en Brasil en la televisión abierta, está en Internet. Y hace hincapié en lo que tú comentabas hace un rato, si lo ves completo, en que esta es una crisis económica, además causada por factores externos, y una crisis económica que no debe tener repercusiones en la crisis política. Dice, me parece que es Lula que dice, es más fácil salir de una crisis económica, pero salir de una crisis política es una cuestión totalmente incierta, ¿no? Ese parece que va a ser el punto. Y otro lado es no hablar de la corrupción en el spot. Lo cual, a realidad, pues es muy difícil. En realidad es una especie de tormenta perfecta para el gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Porque recordemos que esto ya viene desde atrás, o sea, recordemos ya las manifestaciones que hubieron en la época de la Copa de Confederaciones, en fin, todo este descontento de las clases medias, sobre todo. Después el tema efectivamente económico, que además en gran parte se debe por las propias políticas de Dilma Rousseff en su primer gobierno, ¿no? Y ahora se sume efectivamente el tema de la corrupción. Porque una cosa es que haya un presidente que tenga muy baja popularidad, que claro, siempre es un problema político, pero si eso le añades que hay, que ya está, digamos, pudiera ser implicada a ojos de muchos en temas de corrupción, estamos hablando de un tema muy delicado. Y si encima el presidente del Congreso, seguramente de manera interesada, porque él mismo está implicado, digamos, promoció en alguna manera el enjuiciamiento político de Dilma Rousseff, entonces realmente el panorama es una conjunción de factores que hacen, que crean una situación inédita desde que ha vuelto la democracia en Brasil, ¿no? Y que tengan que recurrir a este tipo de spots, bueno, que es un programa bastante largo, y recurrir también al mismo Lula, ¿no? Para que Lula se dirija al país. Y dice que el peor momento de este gobierno, los gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores, que es el Partido Oficialista, es el mejor momento, el peor momento de este gobierno no se puede comparar con el mejor momento de gobiernos pasados para los trabajadores. Hacen hincapié en eso y en los programas sociales que ha tenido también, ¿no? Y lo que se recuerda también en los periódicos con esta encuesta que ha salido, y hablando de lo que tú decías de la tormenta perfecta, es que Dilma Rousseff tiene incluso menos popularidad, o casi un punto, por debajo de lo que tuvo Color de Melo antes de tener que renunciar. Claro, y sintomáticamente Color de Melo renunció justamente por un tema de corrupción, ¿no? Y además, curiosamente, ahora también está implicado, ¿no? Y además, el punto adicional es que esta aparición de Lula al lado de Dilma Rousseff en este video, sea a pesar de que había un distanciamiento entre ellos, ¿no? Sí. Lula se ha permitido criticar a Dilma Rousseff, pero claro, en este caso, cuando ya es el propio partido, el gobierno del partido que está, digamos, en cuestión, bueno, tiene que empujar el carro, como se dice. Y con su fundador en la cárcel, que es el caso de José Dirceu, quien ha estado acá también en el Perú representando empresas, cuando ya estaba cuestionando y reuniéndose en Palacio de Gobierno, un hombre de ese poder en Brasil, en la cárcel, bueno, tiene que generar una tormenta al interior del PT, al interior del gobierno, y más ahora que han perdido el aliado que siempre han tenido en sus últimos años, que es el PMDB, ¿no? Así es. Que los del PSDB, el otro partido, también está convocando, uniéndose a esta marcha que va a ser una demostración de fuerza también de la oposición. Exactamente, exactamente. Entonces, la realidad es que lo que se viene ahora, lo que se viene ahora es, digamos, difícil de predecir, ¿no? Vamos a ver. Vamos a la Argentina.